El asesinato de la profesora de Lennox, de Jordi Sierra, capítulo 5, un capitán de 15 años, de Jules Bracken. Agamenón, era el celador del instituto, un tipo peculiar, con un misterioso pasado. Unos decían que había sido guerrillero en un conflicto latinoamericano, otros que mercenario en una guerra final. Otros afirmaban que se escondía bajo la apariencia de un simple celador para no destacar y para que sus exmujeres no la encontraran. Las teorías y fantasías no menguaban, iban en aumento, año a año. Cada vez que un alumno o una alumna aseguraba saber de buena tinta algo de su oscuro pasado, Agamenón no se esforzaba más mínimo en clarificar las cosas. De ahí que cuando alguno de ellos tenía un problema con él, plegaba velas por si acaso. La última teoría relacionada al celador con la magia, así que, si eso era cierto, las amistades del tipo eran más peligrosas. Agamenón vivía justo delante del instituto, así que cuando no los vigilaba desde dentro, observaba el centro escolar desde afuera. Lo amaba, se le notaba, amaba su trabajo y aquellas paredes llenas de historia. Era un tipo larguiruto, que caminaba convertido en una larga S compacta, dominándolo todo con sus ojillos penetrantes que cabalgaban sobre la nariz aguileña y los labios rectos. Las orejas, muy salidas, le conferían un aire como de mariposa a punto de dejar a volar. Otros detalles característicos eran su nuez, muy salida y sus manos muy grandes. Les estaba esperando, porque lo encontraron sentado en el escalón de la portería de su casa, con el sobre en la mano, enfundado en su eterno mono azul de trabajo. Al verlos aparecer a la carrera, ni se inmutó, pero sí les esperaba allí porque confiaba en ellos, y eso les dio moral, una inyección de adrenalina. Agamenón, jadeó Tazo, deteniéndose el primero frente a él. Hola chico, los saludó con frialdad. ¿Cómo vamos de tiempo? le preguntó Gaspar. Justitos. ¿Tú sabes de qué va todo esto, verdad? le interrogó Ana. No, fue categórico. Pero si acabas de decir que vamos justitos de tiempo. Sé que esto es una carrera contra el reloj, nada más. A mí me dio el sobre la señorita Soledad, y me dijo que algunos alumnos pasarían a por él, y que si no pasaban, es que habían fallado. No hay que ser muy listo para sumar dos y dos. ¿Nos das el sobre? Claro, se lo entregó a Ana. Oye, se lanzó Gaspar aprovechando la coyuntura. ¿Es cierto que has sido guerrillero y mercenario y paracaidista y explorador y piloto y muchas cosas así? Lo dijo como si tal cosa. ¿Qué haces de celador en un instituto? Se quedó bien que abierto Gaspar. Estaba cansando de tanto ir de aquí para allá, y como no tengo hijos, ¿nos tomas el pelo? Vaciló Tasco. ¿Tú qué crees? Iba a decir que sí, pero al asomarse a sus ojos se estremeció. Gracias a Gamagenón, dijo el chico. De nada. Lo vieron meterse en la casa, y ellos se quedaron de nuevo sortos, frente al instituto, con el sobre en las manos de Ana. No lejos, la que osquera les observaba desde la esquina con la misma sonrisa de burla de Ana. Vamos a donde no pueda verlo. Tiró de sus compañeros a Ana. Se acortaron entre dos camiones aparcados en una calle lateral y rompieron sobre él para extraer la hoja de papel que debía conducirles a la letra número 6. Se acercaba el momento decisivo y lo sabía. Pero entre tanto, la tarde iba declinando lentamente. ¿Listo? Llenó sus pulmones de aire Ana antes de leer los términos de la nueva prueba y de la siguiente pista. Tasco y Gaspar asintieron con la cabeza. El papel decide. Prueba número 6. Aurelio, Murciélago, Bisabuelo, Neumático, Contundencia, Orquídea, Degustación, Porquería, Estudiosa, Quebradizo, Fecundación, Republicano, Guitarrero, Sanguíneo, Hipotenusa, Taquillero, Impetuosa, Unipersonal, Jerárquico, Vestuario, Karate, Surrapayento, Yoriquear. Pregunta. ¿Qué letra está perdida? ¿Qué letra está repetida? Viste por el siguiente sobre. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que cornero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. El resto de ellas concluían ensayos de velar, calzas de velludo para las fiestas, como sus pantuflos de los medias. Y los días de entre semana se honraba con su vellorín de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así encillaba al rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recio, seco de carne, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de quejada o quesada, y en esto hay alguna diferencia en los autores que desde caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana, pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la relación de él se salga un punto de la verdad. Seguro que no habíais leído tanto de nuestro inmortal Quijote seguido, pues veáis a tener que leer este texto más veces, porque de él depende que halléis el siguiente sobre. Atentos, seguid las pistas mediante las dos fórmulas y la clave final que os propongo, y resolvireis el enigma. Fórmula para dar con el lugar, 3, 8, 9, 74. Fórmula para dar con quien tiene el nuevo sobre, 62, 108, 109, 110, 117, 118, 119, 142, 143, 144. Clava para que os lo entregue, 169, 160, 216, 217. No os pongáis vistos ni empecéis a maldecirme, que está chupado. Vais a poneros nerviosos ahora después de haber llegado hasta aquí. Se va poniendo chistosa por momentos, refunjoñó Tasco. Se lo debía de estar pasando en grande mientras preparaba estas pruebas, asintió Gaspar, y encima, como no lo resolvamos, va y se lo pasa aún más grande cepillándose a uno de nosotros. Bueno, por lo menos tú y yo lo estamos peleando. Repuso Tasco, igual se inclina por Sol, Pedro o Fernando, que no han hecho nada y se han rajado. O que vais a quedar más tranquilos si se carga uno de ellos, mostró su desacuerdo ahora. Venga, vamos con la prueba. Se resignó Tasco. Examinaron la lista de palabras. Esto parece fácil, opinó Gaspar. Esas palabras están por orden alfabético, aunque no hay ninguna primera letra repetida. Y faltan las que empiezan por ñ, doble, b, x e y. Apuntó Ana. Pero no se trata de las que faltan, sino de las que esté repetida. Ese es el truco. Una palabra, no. Una letra. Puntualizó Tasco. Leyeron por segunda vez la lista sin encontrar nada extraño en ella. Letra, letra. Repitió para sí mismo Ana. ¿Qué tienen en común estas palabras para que pregunte qué letras está repetida? ¿Por qué no las contamos? Por ejemplo, la A propuso Gaspar. Está en Aurelio, mis abuelo, sin contundencia. Hay una en cada palabra. Fue más rápido Tasco. Y la E, Aurelio, mis abuelo, contundencia. También sintió un ramalazo instintivo A. Y lo mismo con las otras vocales. Destacó Gaspar. En cada palabra están las cinco vocales. Descubrió Tasco. Era cierto. Lo repasaron una y una a una hasta llegar a Karate. Tiene dos Aes. Es la única que está repetida. Sí, todas contienen las cinco vocales y es la única que no tiene las cinco y encima la A está repetida. Examinaron las demás. Conteniendo la respiración. No había error posible. La anomalía, la excepción, estaba en Karate. La letra A se repetía en ella. La quinta letra apretó los puños Tazo. Qué fuerte. Aplaudió Gaspar. La verdad es que, una vez resuelta la mayoría de las pruebas y pistas, parece sencillo. ¿A que sí? No cantemos victoria, propuso Ana. Lo del Quijote parece complicado. Dice que tendremos que leer el texto varias veces. Me preguntó por qué. Fórmula para dar con el lugar. 3, 8, 9, 7, 4. Leyó Ana en voz alta. En el texto no hay ningún número, ¿verdad? Gaspar se asomó para estudiarlo con atención. Sí, hay un 40 y un 20 y un 50. Buscó los números Ana. ¿Por qué no contamos las palabras? Propuso Tazo. ¿Por qué? Dijo Gaspar. Es lo único que tendría sentido. Una, dos, tres. La tercera es lugar. Ana hizo lo que decía su amigo. 4, 5, 6, 7, 8. La 8 es Cuyo. Y la 9 nombre. Pues tiene sentido. Se sorprendió Gaspar. Lugar cuyo nombre. Sigue. Apremió Tacio a Ana. Ya no las contó en voz alta. Llegó a la 74. Que era Calza. Lugar cuyo nombre Calza. Vaciló. Gaspar fue el primero en abrir la boca. El zapato. Gritó. Nuestro bar. Esa es la clave. Se le disparó la adrenalina a Ana. Muy bien Tacio. Son los números de las palabras en el texto. Ellas nos han dicho el dónde y supongo que ahora nos dirán el quién y cómo. Tacio parpadeó. Impresionado por su intuición. Rápido. Mira la segunda fórmula para saber quién tiene el sobre. En el zapato. Apremió Gaspar. Ana volvió a contar las palabras. La 62 era 3. Las 108, 109 y 110 seguidas decían de los 40. Las 117, 18 y 19 también seguidas decían a los 20. Y finalmente con las tres últimas nuevamente seguidas de 142, el 144 podía leer con los 50. Tres de los 40 a los 20 con los 50. No acabó de verlo claro Tacio. Hemos de ir al zapato. Allí lo veremos. Se levantó Gaspar. Espera, lo de tu guana. Veamos antes lo de la clave para que nos entreguen el sobre. Organizó la siguiente frase. Las palabras 159 y 160 del texto eran amigo de. Mientras que las dos últimas, 216 y 217, decían la verdad. Amigo de la verdad. Vamos a salvar. Tacio repitió el gesto de Gaspar. Entre los dos, ayudaron a Ana a incorporarse. Ella todavía no las tenía todas por ti. ¿Y si hemos metido la pata? Se inquietó. Mira la hora que es, señaló Gaspar. Hemos de arriesgarnos, dijo con determinación Tacio. Sí, supongo que sí. Y echaron a correr hacia él. El bar, el zapato, justo en la misma esquina de la calle. La opuesta del kiostro. Era el punto de reunión de la mayoría de ellos cuando llegaban pronto al instituto o cuando salían de él y disponían de tiempo. A veces incluso, en la media hora del patio, les dejaban salir a por hora alguna cosa. Si el propio bar del instituto ofrecía el habitual Overlook, Overbooking y Colapso de muchas mañanas. Y desde luego, era el punto de encuentro más habitual de los profesores para tomar café o escaparse en los ratos tibia. A esa hora estaba relativamente lleno, porque ya ofrecía la primera animación del atardecer. Las mesas ocupadas mostraban un variopinto público formado por ociosos que leían el periódico. Parejas haciéndose carantoñas delante de un refresco. O señoras tomando una improvisada merienda a base de tapitos. En la barra quedaban los cerveceros o los que hablaban de fútbol. Ellos entraron como tres fieras aceleradas antes de detenerse sin saber qué hacer. Pues ya estamos aquí, suspirotazo. El zapato. Lo confirmó Gastaparte por decir algo. Tres de los cuarenta a los veinte con los cincuenta. Recordó Ana. Se sintieron un poco perdidos. Máxime cuando alguno de los parroquianos les miraron con curiosidad, dado el curioso de su interrupción en el local. Hemos de buscar a alguien. El lugar ya está. Ahora necesitamos a quién. Se serenó Ana. Si es así, tres es el número. Reflexionó Tasso. Y lo otro, la edad. Completó el racionamiento de Gastaparte. Miraron las mesas una por una. En la del rincón vieron a tres personas. Un matrimonio y su hija. El hombre rondaba los cincuenta. La mujer los cuarenta. Y la hija los veinte. Tres de los cuarenta a los veinte con los cincuenta. Apenas si pudo creerlo Ana. Caminaron hasta ella. Despacio. Por si metían la pata y les tomaban por locos o por extraterrestres. Cuando se detuvieron frente al trío se quedaron un poco en blanco. Hasta que el hombre le preguntó. ¿La clave? Amigo de la verdad. Balbuceó Ana con un soplo de voz. ¿Qué? El hombre se llevó una mano a la oreja. Es un poco sordo. Explicó la mujer. La ha dicho bien papá. Indicó la muchacha. Dale el sobre. Quiero oírlo. Que ya sabéis cómo es solo. Amigo de la verdad. Gritaron Ana, Tacio y Gaspar al unizón. Vale, vale. Asintió el hombre. Metió una mano en su bolsillo y les entregó el nuevo soplo.